¿Cómo estás? Bueno, sí, muchas gracias por elegirme la figura. La verdad que hicimos un muy buen partido contra un rival muy difícil y nada, contento por la victoria, por el gol y por llevarnos los tres puntos. A ver, es difícil por ahí de explicarlo, pero se te ve muy suelto. No sé si vos te sentís así también. Sí, la verdad que me vengo entrenando muy bien. Siempre trato de dar lo mejor en cada entrenamiento para jugar acá los minutos que me toque jugar. Así que nada, estoy muy contento, trabajando muy bien siempre. Y la verdad que tenemos un lindo grupo de competir también, que es lindo para el que le toque jugar, haga de la mejor manera. ¿Sigue el doble turno? Sí, obvio, sí, sí, siempre, siempre. Pero no, la verdad que estoy muy bien, el equipo está muy bien y de eso estamos muy contentos. Escuchame, le tenés que decir algo a Borja porque hoy le pintó la de bajar y asistir, ¿no? A los compañeros, empezó a tirar tacos, salía del área. Sí, sí, Borja siempre cuando no le llega la pelota empieza a hacer eso. Se desespera por querer hacer el gol, por querer tener contacto con la pelota. Pero bueno, sabemos la clase de jugador, de cualidad que es. Sí, hoy, bueno, siempre tras hacer eso, hoy no se le pudo dar. Pero la verdad que estamos muy contentos con él y es un terrible bolivar. A ver, sé que nadie tiene el puesto asegurado, pero ¿te empezás a sentir una de las piezas claves y titular? No, yo creo que todos, la verdad, son muy importantes. Siempre, como te dije, trabajamos, nadie tiene el puesto asegurado acá. Siempre en la semana trabajamos muy bien, todo el plantel, para el que le toque jugar, siempre hacerlo de la mejor manera para no salir, ¿no? Nunca quiere salir, quiere jugar siempre. Y nada, muy contento por eso también. Y otra, que tiene que ver con la gente. No sé si te diste cuenta, pero está el aplausómetro en el comienzo de cuando dan las formaciones en la pantalla. Bueno, no, siempre muy agradecido con la gente del club, con todos los hinchas. La verdad que yo estoy muy contento, siempre adentro de la cancha soy un hincho más. Cuando toca un córner o algo de eso, siempre trato de cantar y nada, y agradecerle también a la gente de River por ese amor. Bueno, y lo último, ¿mejor convertir o mejor dar un pase gol? Últimamente mucho me toca convertir, asistir, pero para mí siempre es gol, siempre es gol. Siempre es lindo convertir y acá en el monumental. Gracias y felicitaciones, fuiste la figura. Bueno, muchas gracias.